Quien también llegó hasta este lugar es el ex canciller Javier González Olaichea, quien en declaraciones a los medios de comunicación, él indicó que los peruanos deben de olvidar y aprender a perdonar. Escuchemos. Todo lo que hizo es saber, olvidar, que no sucediera. Usted habla de olvido, pero hay escenarios todavía de discrepancias entre algunos sectores, algunos que lo recuerdan con estima y otros que todavía continúan discrepando y cuestionando al expresidente. Yo no formo parte de las personas que odian, de que preocupan. En esa misma línea, el ex canciller también indicó de que el expresidente Fujimori murió como debía morir en su casa. Escuchemos. El consuelo de la mayoría de los demócratas del país es que falleció en su casa, en libertad. De forma que he venido a expresarle mis condolencias a la familia Fujimori, al Partido de Fuerza Popular, priorizando el gran legado del presidente Fujimori, que pacificó el país. Información en vivo, preexistosa, 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú.